Hola, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy con ustedes, el chef Daniel Varela del Instituto de Reposteria y Gastronomía y el Arte de Hacer Arte. Las técnicas evolucionan, las decoraciones y las tendencias no dejan de hacerse presentes siempre en la pastelería y en la repostería. Es por eso que hoy trabajaremos con unas flores muy especiales, trabajando y utilizando nuestro ingrediente isomalt. En mi canal ya te he compartido algunas de las técnicas y las elaboraciones que he aplicado con este ingrediente tan importante y tan especial. Te recomiendo que visites mi canal, donde aprenderás un poquito más sobre el origen de este ingrediente, cómo se trabaja, cómo funciona, a qué temperatura debemos aplicarlo, asimismo entender un poco más sobre él. Y te voy a dar un consejo y una recomendación. Si no estás suscrito a mi canal, es momento de hacerlo. Lo único que tienes que hacer es darle a la campanita para que cada vez que tengamos nuevo video, te llegue la notificación. En mi canal siempre comparto técnicas innovadoras y también tradicionales que se aplican en la repostería y en la pastelería, como bizcochos, elaboraciones de rellenos, cubiertas, betunes, técnicas innovadoras. También hemos trabajado con chocolate. Estoy seguro que algo te sorprenderá. Un consejo y recomendación es que sigas el paso a paso, en esta ocasión trabajando con el isomalt. Las temperaturas son muy importantes para llegar al proceso de cristalización y que nuestra pieza se vea como una obra de arte. Y si estamos listos, a continuación te voy a mostrar los ingredientes y las herramientas que necesitaremos para esta clase. Necesitaremos de 50 a 100 gramos de azúcar isomalt, que lo puedes encontrar fácilmente en tiendas de repostería. Moldes de silicón en forma de pétalos de flor, aptos para temperatura. Alambres para floristería, tramos aproximadamente de 10 centímetros. Cintilla para flores, pistilos, tijeras. También necesitaremos un termómetro para caramelo, espátula miserable, una cuchara y una pequeña olla para trabajar nuestra azúcar isomalt. Lo primero que vamos a hacer será fundir nuestra azúcar isomalt a una temperatura de 140 a 150 grados centígrados, sin añadir ningún líquido. Puedes agregar un poco de esencia opcional y si vives en lugares donde el clima es muy seco, puedes agregar también un poco de agua. Todo depende de la marca y de la fórmula que estés utilizando. Vamos a pasarle a una pequeña olla y la llevaremos a fuego. Un fuego medio o bajo a una temperatura aproximadamente de 140 grados centígrados. Al comienzo, nuestro azúcar isomalt tendrá un color blanco. Este va a cambiar su color completamente a traslúcido. La temperatura nos va a ayudar a que también cambie su consistencia. Una vez que nuestro isomalt llegue a la temperatura, retiraremos del fuego y dejaremos descansar aproximadamente un minuto para que las burbujas bajen y entonces obtener un azúcar isomalt mucho más fluida. Con ayuda de una cuchara tomaremos una porción, pero antes modificaremos un poco el extremo de nuestro alambre para floristería para que éste se pueda asentar perfectamente en nuestro molde. Tomamos un poco de nuestro isomalt y pasamos a nuestro molde, teniendo mucho cuidado que sea aplicado en las orillas de nuestra flor o de nuestro pétalo. Montamos nuestro alambre de floristería asegurándolo perfectamente, presionando y girando y terminamos aplicando la segunda parte de nuestro molde. De igual manera, presionando ligeramente. Dejaremos enfriar aproximadamente por un minuto antes de desmoldar. Si trabajamos con moldes aptos para temperatura, no tendremos ningún problema con desmoldar. Y de esta forma tenemos listo nuestro primer pétalo. Repetiremos el procedimiento cinco veces. Podemos agregar un poco de colorante vegetal a nuestro isomalt para darle esta tonalidad. Recuerda que los consejos de coloración ya te los he compartido en mi anterior video de isomalt. Tomamos un poco de nuestra mezcla y repetimos el procedimiento utilizando un molde distinto. Por otro lado, realizaremos el centro de nuestra flor tomando los pistilos uniéndolos con ayuda de un trozo de alambre de aproximadamente 12 centímetros. Apoyándonos con nuestra cintilla para flores, reforzaremos el atado. Recuerda que en mi canal te he compartido una forma muy sencilla de cómo fabricar los pistilos 100% comestibles. Ya ha llegado el momento de montar nuestra flor a nuestro centro. Tomaremos los pistilos y comenzaremos a aplicar cada uno de los pétalos apoyándonos y ayudándonos con un poco de nuestra cintilla para flores. Es muy importante estirar lo suficiente para que ésta se pueda adherir. Y repetimos el procedimiento con todos nuestros pétalos. Y una vez que todos nuestros pétalos estén montados a nuestro centro, comenzamos a abrir nuestra flor dándole un terminado mucho más natural. ¿Y qué les parece esta flor rosa con un centro negro? Esta técnica me recuerda mucho a la artesanía del cristal soplado o del vidrio soplado. Y es así como quedan listas nuestras flores de cristal. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta técnica. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video, te llegue la notificación. Y están listas para aplicarse en ese pastel tan especial. ¿Me recuerda mucho o lo relaciono mucho con los pasteles de boda? Déjame en los comentarios tú cómo aplicarías estas flores. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a que formes parte de mis diplomados en línea y presencial. Diseñador de pasteles, diseñador de pasteles avanzado y repostero panadero. Si elaboraste esta o cualquier otra técnica, recuerda etiquetarme con el hashtag Practicando con el Arte. Nos vemos hasta la próxima con nuevas sorpresas, nuevas recetas y nuevas técnicas en la pastelería y en la repostería para todos ustedes. Adiós. ¡Suscríbete al canal!